Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Muchísimas gracias por verme y por estar aquí siempre conmigo. Hoy quiero hablar con ustedes acerca de dos nuevos productos que han salido y que son de la marca de Maybelline, que está causando muchos revuelos y que a la gente como que le gusta mucho. Se trata de la nueva máscara de pestaña de Maybelline, que se llama Total Temptation. También la nueva base para la cara de Maybelline Superstay. Estos dos nuevos productos están causando mucho revuelo en la farmacia. Primeramente porque se dice que esta máscara de pestaña da mucho volumen a los ojos, que lo dejan bien seductores, que es una, no sé qué quiere decir, diciendo que es una máscara de pestaña lavable. Tal vez quiere decir que no se quita con el sudor y que no se quita tan. La base para la cara de Maybelline Superstay tiene muchos buenos comentarios. Me puse a leer y la gente está encantada. Uno de los comentarios que dice y que se dice es que es de cobertura alta, que dura todo el día, es una nueva fórmula que tiene y dura 24 horas, bueno. Y unifica el tono proporcionando un acabado sin brillo y sin filtro. Es decir, que con esta base uno no necesita ponerse filtro para uno lucir fabulosa en unas fotos ni en nada de eso. Así que no vamos a hablar mucho y vamos a empezar con este tutorial. Espero que les guste. No se olviden dejarme sus comentarios, dejarme sus likes y decirme qué ustedes opinan. Yo voy a dar mi opinión al final del tutorial. Empezamos. Bueno, ya yo apliqué una prebase para mi cara, ya yo preparé mi piel. Y voy a empezar aplicándome la base para la cara de Maybelline Superstay. Voy a hacer una parte con la esponja y voy a hacer una parte con la brocha para ver qué me da más cobertura. Aunque se dice que esta base para la cara es tan buena, que no importa lo que tú uses, una brocha, una esponjita, lo que sea, te va a dar una cobertura súper alta y súper fabulosa. Así que vamos a empezar con este tutorial porque ya estoy desesperada por ver qué tan fabulosa es. Ok, vamos a destaparla. Mi color es el Golden. Vamos a aplicar. Voy a empezar aplicando un poquito, no mucho, porque se supone que esto da una cobertura demasiado fabulosa. Uy. Justamente es tan buena que hasta actúa como un corrector. Entonces, vamos a empezar. Y yo voy a usar esta brocha de Vintage Cosmetic, que me encanta mucho, que es muy buena y siempre casi la uso en casi todos mis tutoriales. Y vamos a ver qué tan buena es. Vamos a empezar. Y yo voy a empezar. Uy. Oh, wow. Oh, Dios. Yo puedo decir que la cobertura que estoy viendo es una cobertura muy fabulosa. Que yo estoy viendo que yo tengo, hoy amanecí con un poco de ojeras y me puse por aquí y yo veo como, y me puse por aquí y yo veo también como mis ojeras están como desaparecidas un poquito. Oh, wow. Sí que en verdad yo estoy impresionada porque sí. Y además, déjenme decirle que esta base para la cara yo la compré en nueve dólares, ocho dólares en Walmart. Pero bueno, vamos a aplicar otro poquito más. Voy a aplicar un chin más por aquí, otro chin por aquí, otro poquito más para ver qué tan fabulosa es. Porque bueno, desde ahora les digo, porque yo sí me doy cuenta cuando algo es bueno, desde ahora les digo. Esta base para la cara es muy buena. Yo creo que no tiene nada que envidiarle a ninguna base de cobertura, a ninguna base que son caras. Esta base para la cara se ve que es muy buena. Cubren bastante. Cubren mucho. Es, mira, y lo bueno de todo esto es que uno, yo me la estoy aplicando y yo no siento nada. Yo no siento que tengo una base, yo no siento nada. Se siente bien ligera, no se siente pesada, no se siente como si fuera una pasta, nada de eso. El acabado que me deja es muy bonito. Yo no sé si ustedes pueden ver la diferencia de los dos lados, pero sí le puedo decir que da un acabado mate y satinado a la vez, pero un acabado bonito. Más, desde ahora sí le puedo decir, estoy notando que se está oxidando un poco. Es decir, que si a ustedes les llega a gustar esta base para la cara y ustedes son un poquito, no sé, de cualquier color que sea, van a tener que comprar un color que sea un poquito más claro porque esta base se oxida. Más, el acabado que deja es muy bueno. Me gusta, me encanta. Tiene un acabado fabuloso, muy bonito, pero sí se está oxidando. Ya me estoy dando cuenta que se está poniendo como orange, como naranjada, o como color centavo o algo así, no sé. Se está oxidando. Bueno, ya acabé de hacerme esta mitad con la brocha. Ahora yo me voy a aplicar un poquito de este lado y vamos a ver qué tan fabulosa es, que de verdad que le digo. Voy a usar mi esponjita de Real Technique, que me encanta esta esponjita porque son muy buenas. La verdad es que sí tengo, la verdad es que sí tengo para decirle que sí cubre mucho. Es muy buena. Se dice que esta base para la cara es tan buena que la comparan con la base para la cara de Huda Beauty, que es una marca muy buena y es cara. Y ustedes saben, Huda Beauty es uno de los productos más caros, más fabulosos. Y comparan esta base para la cara con la base de Huda. Voy aplicando y lo que sí le puedo decir es una cosa. Me he dado cuenta que la brocha me cubre más que la esponjita. Yo siento que siempre la esponjita como que se queda con parte del producto. Pero sí, déjame, déjame aplicarme otro poquito más. Otro poquito más aquí y aquí. Y esta vez voy a tomar esta, esta esponjita. Y voy a, déjame ver qué tal con esta esponja. Esta Beauty Sponge es de Profusion Cosmetic, que son muy buenos también. Muy bonito el acabado que deja, más vuelvo y digo lo mismo. Siento que se oxida un poquito. Pero bueno, vamos a seguir con el siguiente producto. Y una vez que ya yo me haya aplicado todo, entonces yo voy a dar mi opinión. Este producto no lo he probado nunca, esta máscara de pestaña. Decidí abrirla, decidí abrirla con ustedes aquí. Para probarla, para ver qué tan buena es. Porque dicen que es una máscara de pestaña que no se va con el sudor muy fácil. Que es a prueba de agua, que es lavable. Es decir, que aunque uno se ponga todo ahí, es muy difícil que se le salga. Pero bueno, vamos a empezar a aplicar esta máscara de pestaña. Porque dice que alarga más de un 95% las pestañas, dándole volumen, dejándola fabulosa. Así que vamos a empezar a probar. Déjame acercarme a la cámara y vamos a empezar con este ojo. Vamos a ver. Bueno, acabo de dar una primera aplicación. Y tengo que decir que yo sí siento que es una buena máscara de pestaña. Siento que te alarga las pestañas y siento que sí le da un volumen. Siento que para el precio que cuesta, que son 7 dólares, yo pienso que hace un gran trabajo. Tengo que felicitar a Maybelline por el gran trabajo que está haciendo con estos dos nuevos productos. Porque pienso que son productos que son accesibles, que no son caros y que la verdad están dejando mi cutis y mi piel. Mis ojos se ven espectaculares. Miren cómo se ven. Me encantó. Vamos a darle una segunda aplicación de la nueva Total Tentation otra vez. Tengo que decir que me ha gustado, que me ha encantado. Además, el cepillito es un poquito grande, pero no importa porque te recoge todo, todos los pelitos que tiene y te las separa muy, muy bonito. Segunda aplicación. Bueno, chicas, ya me he aplicado estos dos fabulosos productos en la cara. Y voy a dar mi opinión. Voy a empezar dando mi opinión acerca de la Maybelline Superstay. Para mí, para mí, para mí, la fabulosa. Yo tengo que decir que esta es una buena base para la cara. Por el precio que tiene, el precio que da es una base que te da una cobertura que tú ves que te cubre mucho, te cubre bastante. Lo único que no me gusta es que se oxida un poquito. Pero si venimos a ver, casi todas las bases para la cara se oxidan. Hasta las bases que son de alta gama, que la venden cara a 50, 60 dólares, también se oxidan. Casi todas hacen lo mismo. En este caso, lo que tenemos que hacer es o mezclarla con una que sea un poquito más, que ya sea un poquito más clara. O comprar un tono que sea un poquito más clara para cuando se vaya oscureciendo, pues el tono quede bien parejo. Pero sí tengo que decir que te deja el tono muy uniforme, te da una cobertura alta, esta base para la cara. Aparte de que el empaque me gustó, el empaque está fabuloso, está todo divino. Yo siento como que hicieron un gran trabajo esta gente de Maybelline. Lo que más me encanta es que no se siente en la piel, es como que uno no tiene nada, no se siente pesada, no se siente nada. No siento que tengo nada en mi piel, la siento como si no tuviera nada. Y cuando uno lo aplica, se aplica, se desvanece bien por el cutis, no da trabajo hacer, no da trabajo aplicarla. Es una buena base, yo se la recomiendo, tiene mi aprobación. Felicidades, Maybelline. Bueno, ahora vamos a hablar del segundo producto. Y esta se llama la nuda máscara de pestaña, la Total Tentation. Señores, tengo para decirles que esta máscara de pestaña es buena, me encantó. Lo único que no me gusta es que el envase se... Mire, lo he acabado de destapar y ya el envase está un poquito como sucio por aquí. Pero bueno, eso no importa porque eso no es un problema porque uno lo limpia, ¿verdad? Además, la presentación del empaque está muy bonito. Si se ensucia, eso es lo de menos. Lo que más me gusta es el volumen que te da la pestaña, cómo te separa la pestaña, cómo uno se siente, cómo uno se queda como guau, como que uno siente que uno tiene pestañas postizas, algo así, algo bien divino y bien fabuloso, ¿verdad? Yo siento que estos son productos que uno debería tener en la cartera cuando uno no tiene para uno comprar una base de 40 o 50 dólares o una máscara de pestaña que te cueste 30 dólares de alta gama. Estos dos nuevos productos, señores, les va a hacer el mismo trabajo que hace un producto de alta gama que venden en una tienda de Macy's o otro sitio que sea de alta gama. Estos dos productos tienen mi aprobación. Siento que Maybelline hizo un gran trabajo. Siento que Maybelline ha ido avanzando y que nos está dando cosas muy fabulosas. Bueno, chicas, muchísimas gracias por ver este tutorial. No se olviden de comentar, de compartir el video si les gustó. No se olviden de darle un like y para que así el canal siga creciendo más. Les mando un gran abrazo, muchas bendiciones, muchas oraciones. Vamos a orar para que todo lo que está pasando en el mundo no siga pasando, para que todo sea con más armonía. Nos vemos en el próximo tutorial y ya ustedes saben, a seguir siendo fabulosas. Bye.